Bueno, Intendente, el doctor Manuel Eduardo de Borja acaba de mantener una reunión con autoridades de las instituciones educativas y alumnos. Comentenos por qué motivo. Bueno, nosotros hemos tenido estas primeras reuniones por el tema de la cena blanca y la pasarela. Así que, bueno, la propuesta, los chicos tienen diferentes propuestas. Acá en Palpalada, hacer otra tan en Jujuy. Hoy estamos viendo los lugares, porque también recordemos que estamos en una situación sanitaria que no está liberada totalmente. Así que hay que ver para también respetar los protocolos. Por hoy la cantidad total son 740 chicos. Así que la propuesta del municipio en conjunto también es aportar para que puedan todos tener la cena blanca y a su vez trabajar también. Porque ellos también quieren que sea lo mejor y, bueno, a veces tiene un costo, digamos. Entonces la idea es trabajarlo para que todos lleguen a hacer la cena blanca y buscar que sea gratuito. ¿Cuál sería el aporte o la propuesta del municipio para los alumnos? Bueno, el aporte, más allá de los lugares, también es aportar. Tenemos impuestos, los adahí, adicapif, el lugar y buscar de ayudar en todo lo que sea, bueno, aportar también el sonido y buscar el tema del servicio de catering, de también darle una ayuda, ¿sí? Hay algunos servicios de catering que se presentaron, que eran 3.000 pesos, si no me equivoco, porque salió la reunión. Bueno, hay que trabajar, buscar otros servicios más de catering para ver que ellos también elijan la propuesta y a su vez también trabajar para que si una tarjeta equivale tanto, bueno, llegar a que no valga, digamos. O sea, que se recaude la plata necesaria para poder cubrir las tarjetas de todo. ¿Cuáles serían los montes de activos de las tarjetas? Bueno, teníamos, en realidad, o sea, si lo hacíamos acá en Palpalá, vos tenés el servicio de catering que estaba ofreciendo creo que era 3.000 pesos, porque el municipio pondría el resto, digamos, y lo otro era que se estaba calculando que si los chicos querían ir a San Salvador, al complejo Sandoval o a otro lado que estaban buscando, ya tenés que incluir transporte, el alquiler del salón y otras cosas más, y se iba como aproximadamente cerca de 7.000 pesos o algo por ahí. ¿Y desde alrededor de cuántos chicos estamos ahora? 740 chicos, la cantidad que egresa, ahora hay que ver y trabajar para que todos hagan la cena blanca. Esa es la idea, esa es la premisa y eso es lo que nosotros vamos a trabajar con los funcionarios del municipio, ayudando y colaborando para que logren todos hacer la cena blanca. Bueno, nosotros hemos establecido el mini estadio, habría que ver la capacidad si realmente da para los 740, porque el número de mesas ahora por alumno antes era 10, ahora es 8, habría que ver la cantidad de mesas, hacer un cálculo y si no, bueno, buscar de hacerlo como también se propuso en dos lugares, tenemos la cancha de básquet del club, tenemos el mini estadio, bueno, y otro grupo propuso hacerlo acá en las galerías del municipio. Así que yo todavía no confirmaría un lugar específico, habría que trabajar primero sobre la cantidad, trabajar sobre los protocolos e ir viendo, porque no es lo mismo hacerlo en la galería del municipio que hacerlo en el mini estadio. Tampoco creo que es la intención de dividir la cena, hay otro grupo que propuso hacerlo en la escuela también, así que se verá, esto es una primera charla, creo que lo primero era saber qué cantidad de chicos son, buscar la manera del municipio de que ayude, de hacer algunos eventos para que los chicos también, esa recaudación vaya a derecho para las tarjetas en la cena blanca, a su vez, bueno, era buscar y saber realmente los chicos si quieren hacerlo acá o quieren hacerlo en Jujuy. Creo que esos son los dos, tres puntos importantes de tocar que se tocó hoy. Hay algunos servicios de catering que eso se define, servicios de catering en la provincia hay muchos, así que eso se va a definir, eso es un punto mucho más simple para definirlo. ¿Qué respuesta tuvo de por parte de los profesores y cuándo sería la próxima reunión? Bueno, ahí el grupo de trabajo se quedó terminando los últimos detalles, así que yo calculo que los próximos días de la semana que viene será otra reunión más ya para ir trabajando y puliendo. Y seguramente los funcionarios del municipio encargado de juventud, de desarrollo, y bueno, irán teniendo reuniones paulatinamente para ir buscando la manera, vuelvo a repetir, de que todos los chicos hagan la cena blanca y no quede como años anteriores, que muchos chicos dejaron de tener la cena blanca por no poder postear o pagar una tarjeta. Intendente, usted propuso, digamos, cederle espacio para que los chicos puedan hacer eventos y recobrar fondos, ¿no es así? ¿Y cómo no vamos a ceder espacio si es del municipal, es del Estado? ¿Cómo no vamos a ceder el mini estadio? O sea, sería una locura el querer el mini estadio para los chicos, digamos. ¿Hay una fecha estimativa ya para que se concreta? El 18 de diciembre es la fecha que decidieron, eso sí está concreto, ¿sí? Y bueno, quedaban definir algunas cositas más. Y bueno, a los padres lo que se les puede decir es que lamentablemente vamos a hacer todo lo que podamos desde acá del municipio, ¿sí? Esto es una apertura que recién se está dando, recién se confirmó el tema de cena blanca porque se habló ya hace varios meses atrás y estaba indeciso el tema. Entonces no dio tiempo al municipio para trabajar sobre esto, ¿no? O sea, yo lo he dicho siempre, el municipio tiene que trabajar para lograr que este evento sea gratuito para los chicos, digamos, ¿sí? Más allá del costo del traje, del vestido, maquillaje, peinado y todo lo que conlleva a una cena blanca, ¿no? Entonces, bueno, este año estuvo complicado para todos, o sea, no solamente para el municipio sino para los padres, los chicos, para todo el mundo. Entonces, el compromiso de la municipalidad es trabajar un poco más a fondo el año que viene. La idea de este año es abaratar o lograr de que ninguno pague. Yo creo que si se ponen todos los chicos a trabajar, a acompañar al municipio, a hacer unos eventos, uno o dos eventos durante estos seis, siete fines de semana que quedan, yo creo que se pueden recaudar a fondo. Yo creo que la ciudad de Palpalá va a acompañar para que los chicos puedan tener su cena blanca gratuita. Entendiste que cuando le preguntaba sobre qué era el espacio, que escuchamos parte de la reunión, usted decía, chicos tienen un espacio para organizar eventos. ¿Es así? ¿Está confirmado esto? Claro, lo que se habló en ese tema del espacio era para que ellos hacer dos eventos dentro de los siete fines de semana que quedan, o sea, y no recuerdo bien, hacer dos eventos para que se puedan recaudar a fondo para ellos. Entonces, yo lo que les decía es que están las instalaciones del municipio, está el cine, está el mini estadio, se puede hablar en el Club Sapla para hacer en la cancha de básquet también, entonces se puede usar las aguas danzantes, o sea, el municipio está con la predisposición de ayudar a los chicos, y los establecimientos son públicos, o sea, son del Estado, entonces cómo no, o sea, ceder al establecimiento para lograr hacer un evento para ellos, digamos, para que recauden fondos para ellos. ¿Se prevea algún grupo musical, o algo que se pueda presentar este diálogo? Bueno, yo lo pensé, digamos, no lo tocamos al tema hoy, sí, bueno, hemos hablado de todo lo que es la cuestión de sonido, iluminación y esas cosas, que si nos da, se pone, digamos, o sea, acá, como yo les dije a todos los chicos, que esta es su fiesta, es la fiesta de ellos, y ellos deciden, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a lo que decidan, se trabaja y se verá hasta dónde se llega, digamos, o sea, esto es así, yo, como siempre les dije a todos, a los chicos, obviamente ellos siempre quieren lo mejor, quieren todo lo, es lógico porque es su fiesta, pero bueno, trabajemos todos para que sea lo mejor, y veremos hasta dónde lleguemos, veremos qué aporta el municipio, cuánto se recauda, y cuánto pueden poner los chicos también o los padres, la idea acá es que lleguemos al total de la cena para todos los chicos. Gracias. Gracias.